Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. La reflexión de hoy soporta con paciencia la prueba. Hace algunos años un par de niños aparecieron en las noticias locales porque mientras pescaban en un arroyo en las afueras del pueblo, encontraron una bolsa que contenía 100 mil dólares. Los dos niños, después de encontrarlo, hicieron lo correcto y lo llevaron a la estación de policía local. Ellos les dijeron que probablemente se trataba de dinero robado. También les dijeron que si el dinero no era reclamado dentro del plazo que estipula la ley, al fin los niños podrían quedarse con el dinero. Te apuesto a que esos muchachos esperan que nadie reclame ese dinero. Hablando de recompensas, Dios promete una recompensa para un tipo particular de persona. Aquella persona que soporta la tentación es quien recibirá la recompensa. La Escritura nos manifiesta por medio de la epístola del apóstol Santiago así. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, versos del 12 al 15. La palabra soportar o perseverar significa perdurar, mantenerse firme y constante, mantenerse inquebrantable ante la tentación y no ceder por más difícil que sea. Nadie en su sano juicio podría discutir el hecho de que la vida está llena de tentaciones y pruebas. Si nunca ha sido tentado a pecar, es porque ya estás muerto en el sepulcro y esperando el día de la redención. El mayor problema que tenemos y que enfrentamos en esta vida es cómo tratar con la tentación cuando llega. De hecho, preguntémonos, ¿cómo funciona la tentación? ¿Tiene el enemigo una estrategia en particular? ¿Cómo podemos reconocer la tentación? ¿Hay algún valor en no ceder a la tentación? Para resumir los pasajes en la carta a Santiago, nuestra fe está bajo ataque constante y permanente. Santiago nos da algunos consejos muy prácticos de cómo abordar la vida cuando atravesamos esos tiempos difíciles. Lo que determina nuestro éxito en la vida es cómo lidiamos con la tentación y cómo le hacemos frente. El Señor quiere que pasemos, perseveremos y salgamos victorioso ante la prueba. Cuando cedes a la tentación y te dejas vencer, permites que el diablo cumpla su cometido y su propósito. Por el contrario, cuando resistes con valentía la tentación, pasas la prueba, entonces permites que Jesús declare la victoria en tu lucha y en tu prueba. Luego, te invade un sentimiento de logro porque no cediste a la tentación, por muy atractiva y seductora que fuera. Esto te ayudará a ejercitar y fortalecer más tu fe y a tener confianza en la sangre de Cristo. Podemos declarar, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Santiago nos afirma que la clave está en tener paciencia para soportar. Así que no te desesperes porque si confías y tienes fe, al final pasará y obtendrás la victoria. Santiago también nos exhorta a no poner excusas para cubrir nuestro pecado. ¿Entiendes lo que Santiago está haciendo acá? En esencia, Santiago describe a una persona que culpa a Dios por su pecado. El razonamiento es más o menos así. A mí no me eche la culpa. No es mi culpa que yo sea así. Dios me hizo así. Si Él no quiere que yo dijera mentiras, no debería haberme dado una naturaleza deshonesta. O también decir, bueno, no es mi culpa que Dios me haya creado con tantos defectos y debilidades. Se dice que esta clase de razonamiento refleja una comprensión judía acerca del mal. ¿Por qué? Porque los judíos creían que Dios había creado al hombre con el bien y el mal en su alma. El problema con esta creencia es que hace a Dios responsable de nuestras malas acciones y las malas decisiones que tomamos. Esta tendencia a culpar a otros por nuestras fallas comenzó desde el jardín del Edén, lo que sucedió en la historia de Adán y Eva, y que ha marcado las generaciones de seres humanos hasta el día de hoy. Dios le dijo a Adán y a Eva que podían comer cualquier fruta del jardín, excepto la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa estaba prohibida para ellos. El diablo tomó la forma de una serpiente y sigilosamente embelesó a Eva. La mujer se rindió a su tentación porque se veía deliciosa aquella fruta y la comió. Aquí podemos darnos cuenta lo astuto que es, lo mezquino e ingenioso que es para llegar con la tentación. Luego ella le dio a Adán y él también comió. Ahora aquí es donde comienza a ponerse interesante. De repente ahora Adán y Eva sabían que estaban desnudos. Se sintieron avergonzados y se escondieron. Dios le preguntó a Adán, ¿Cómo supiste que estabas desnudo? Y adivina qué hizo Adán. Culpó a alguien más. Él dijo, la mujer que me diste me dio el fruto para comer. Adán simplemente culpó a dos personas, a Dios y a Eva. Él lo que estaba diciendo era esto. Está bien, admito que comí la fruta, pero en realidad no fue mi culpa. La mujer que tú me diste para estar conmigo me lo dio a comer. Si no hubieras puesto a esa mujer aquí, yo nunca lo habría hecho. Así que realmente es tu culpa y la de ella también. Dios dejó pasar esto temporalmente y dirigió su atención a Eva y le preguntó, ¿Qué has hecho? Y adivina qué. Tuvo prácticamente la misma respuesta que Adán. Ella miró a su alrededor buscando a quien más culpar y ella dijo algo así como, no fue mi culpa, fue la serpiente la que me engañó. Como dicen, Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente y la serpiente ya no tuvo una pata en que pararse. Así que aquí es donde comenzó el juego de la culpa. Desde el jardín del Edén, la gente ha estado buscando a alguien más a quien culpar por sus defectos, tentaciones y sus malas decisiones. Y nos hemos inventado a personas más a las que culpar desde Adán y Eva. El propósito del demonio en realidad es llevarle la contraria a Dios y hacer que tu vida se pierda por la eternidad. Él sabe que sus días están contados y que al final de los siglos él será lanzado al lago de fuego ardiente. Ah, pero no quiere irse solo a ese lugar de tormento. Él quiere llevarse a cuantos pueda arrastrar con él. Aquí la clave es que él es el tentador de tu alma y hará cuanto esté a su disposición para hacerte caer y prevenir que te mantengas en la gracia divina de Cristo. Él tentará cada paso que buscará cada oportunidad que le des. Como mencionamos en la reflexión pasada, no le des oportunidad al diablo. Su misión principal es la de que los humanos no alcancen el perdón y la salvación que Dios con amor nos ofrece. La cita para este día decía al final, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz a la muerte. Por esta precisa razón es que decíamos en la reflexión pasada que debemos de cuidar lo que dejamos entrar por nuestros ojos, lo que dejamos entrar por nuestros oídos, porque es abrir la puerta y dejar expuestas esas debilidades. Esto permitirá que el enemigo te presente la tentación de la forma más sutil que te puedas imaginar. Si nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad, cuáles son las cosas a las que somos débiles de resistir, entonces evitemos a toda costa exponernos a ellas. En realidad es simple la respuesta, pero difícil ponerla en práctica, ¿no es cierto? Aquí es donde entra en juego la oración, la fe y nuestra dependencia en la sangre de Cristo. No permitamos que se engendre el deseo en nuestra mente y que pasen los días germinando en nuestra imaginación, porque ya engendrado el deseo dará a luz al pecado y por consiguiente el pecado engendrará en nosotros la muerte. En realidad debemos darnos cuenta que todo está en que cuando la tentación llegue a nuestra mente y corazón, la erradiquemos antes de que fructificar. Yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Debemos de practicar nuestra fe y nuestra oración para saber por dónde llega el enemigo de nuestras almas a tentarnos de la forma más sutil. Imagina por un momento que estás en la caja de un supermercado. La cajera te dice, el total son 42 dólares. Tú le das un billete de 50 dólares. Ella te da el cambio y tú te marchas. Pero solo has dado algunos pasos cuando te das cuenta de que ella te dio el cambio de un billete de a 100 en lugar de un billete de 50. ¿Qué harías? Porque el demonio estará allí para tentarte. Está bien, no te preocupes por eso. Su pérdida es tu ganancia. Es una gran cadena de supermercados, por lo que ni siquiera lo notarán. O si eres un cristiano, él podría decir a tu mente, es la bendición del Señor. Está bien, quédatelo, siempre que des el diezmo. Pero tu decisión determinará el resultado de esa prueba y si eres genuino o no. Además, ¿sabías que la falta en una caja, quien tiene que pagarlo, al final es la cajera y no la tienda? ¿Quién eres cuando nadie te mira? La persona genuina es quien recibirá la recompensa. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Santiago dice que es la corona de la vida. Mi querido amigo y hermano, soportar con paciencia la tentación y la prueba determinará la recompensa que recibimos en el día postrero. No dejemos que el enemigo destruya lo que Dios está construyendo en tu vida. Haz frente con valor a esa tentación que a diario llegan a tu vida. Piensa que la recompensa eterna al final de los siglos pesa mucho más que el momento de placer que pueda darte la tentación en este día. Seamos fuertes. Si sabemos cuáles son nuestras debilidades, no nos expongamos. No le demos espacio al demonio para que arrebate nuestra recompensa. Nuestro eterno Padre celestial, este día nos acercamos al trono de tu gracia para implorarte que a través de la sangre de Cristo nos libres de la seducción sutil del pecado. Que nos enseñes a tener paciencia y a ser constantes en la oración y la fe. Te expresamos nuestro más sincero deseo de recibir la corona de vida que nos has prometido. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe y a no caer ante la tentación. Te lo pedimos con amor en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.